Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hacer la review de lo que son las Pivot 2.0 de Beckins. Un par que la verdad me han llamado bastante la atención y que de hecho ya he utilizado. Y les voy a decir del por qué las he utilizado y por qué estamos haciendo recién la review. A pesar que ni siquiera salen la playtest. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a empezar con esta review bastante breve y sobre todo explicarles que vean, vean esto. O sea, vengo de trabajar de frente a grabar, a crear contenido. Díganme si eso no es compromiso con la causa, por favor. Eso es un compromiso de otro nivel. En este caso, bueno, vamos a empezar con lo que es la review. Vamos a dejarnos de sonceras. Y en este caso, realmente estoy muy sorprendido. ¿Por qué? Porque como les dije, ya he utilizado las botas y lo pueden ver ahí. O sea, pueden verlo ahí. No están totalmente nuevas, están un poquito traqueteados, un poquito sucias. Pero la playtest va a ser una opinión muy distinta, ¿ok? Hoy día vamos a ver lo que es el tema de materiales. Y quizá por ahí le puedan meter un poquito de spoiler de cómo son las sensaciones. Pero las sensaciones las quiero dejar para la playtest. Que de hecho, la voy a hacer con un amigo. Y eso también viene bien, una opinión de un tercero. En este caso, vamos a empezar viendo lo que es un poquito la estética. Pueden ver que en estética es un par bastante llamativo. Por lo menos el color a mí me termina gustando bastante. Pueden verlo ahí, que es un color bastante chingame la vista. Y sobre todo que combina bastante bien con el refuerzo que tenemos en la punta. En el tema de la estética yo, la verdad, no hago demasiado énfasis. Porque es algo más subjetivo que objetivo. Pero de igual manera hay que tener en cuenta eso. Si te gusta este color, pues lo vas a disfrutar mucho más. Aunque, de hecho, he visto que Beckins ya está sacando el segundo color. Que es un color negro como con rojo. Que también está bastante guapo. La verdad, a mí me gusta un poquito más este. En el tema de lo que es el material ya del upper. Pueden ver que es un upper hecho totalmente en cuero. Pueden verlo por ahí también. Que es un cuero bastante bueno. Bastante arrugadito. A pesar de que ya tiene un tipo de grabado en la parte del upper. Es un upper que, muy fuera de ello, es un cuero bastante blandito. Y me sorprende la calidad de cuero que está empleando Beckins. Porque es un cuero que yo tranquilamente puedo vincularlo con lo que eran las Copa 19, Copa 20+. Que, o sea, seamos honestos. El cuero que se utilizaba en esas botas no era cosa de juego. Era un cuero muy, muy bueno. Y el cuero que tenemos en estas Beckins también lo es. Es un cuero espectacular. Y me sorprende sobre todo porque el precio de estas botas es de 159 soles. Es una auténtica locura. Si continuamos viendo con lo que es la parte de la puntera. Que en la que también tenemos cuero. Quiero hacer énfasis en una tecnología que me la explicó el mismo fabricante. El mismo creador de este par. Que es una pieza sintética en la parte interna. Es decir, en la parte de acá de la punta. Que tiene, que está por la parte interna. Que tiene procedencia italiana. En este caso este refuerzo. Bueno, refuerzo no. Este tipo de tecnología, bastante rústico pero funcional. Prácticamente cumple la función de lo que hacen otras marcas más tecnológicas. Como Nike. Que en este caso utiliza una malla para evitar que el cuero ceda. En este tipo de zonas. En este caso el creador de Baking's. Que no me sé exactamente su nombre. Lo ha puesto para pues, obviamente evitar que el cuero ceda en la parte de la punta. Y aparte porque funciona bastante bien como un refuerzo en la parte de la punta. Para nosotros que nos gusta meter punterazos. Un disparo con la punta. Esta es una bota bastante para futsal. Entonces en este caso me parece que es un acierto. Aparte de ello también tenemos micro perforaciones que pueden verla por ahí. Micro perforaciones en la parte de la punta. Que lo que va a hacer es obviamente proporcionar nuestra aspirabilidad. Cosa que está muy muy bien. Porque sabemos que en una bota de cuero. Nuestro pie suele tender a sudar muchísimo. Entonces es bastante correcto que nos pongan este tipo de micro perforaciones. Son detalles que cuidan bastante bien lo que es la experiencia del cliente en este caso. También pueden ver por la parte externa que hemos cambiado. Bueno, Baking's ha cambiado de logo. Que en este caso son tres puntitos. Ya no es el logo que todos decían que era el logo de Pirma. Pueden verlo por acá también más cerca. Son tres puntitos que la verdad me parece que es mucho más característico. Y mucho más original a poner el logo que era de Pirma. Verdad, Pirma es una marca mexicana que también me están pidiendo. Pero no soy de México, soy de Perú. Muy difícil conseguirla acá. A menos que Pirma haga envíos internacionales. Cosa que no creo. En el tema de lo que es la punta. Ahora sí como tal. Tenemos un refuerzo en gamusa o cuero volteado. Como pueden ver por acá. Que prácticamente lo que va a hacer es eso. Cumplir la función de un refuerzo. Reforzarnos la punta. Porque sabemos que es de lo que más se suele desgastar en una bota. Y sobre todo que se desgasta bastante rápido. Entonces un refuerzo de esta calidad nos proporciona durabilidad. Que es muy importante en un zapato. Aparte de ello, vean por acá. La punta está totalmente cosida. Es un detalle que, seamos honestos. Es un detalle que no muchas marcas logran conseguir. O por lo menos no muchas barcas juntan. Es muy difícil ver una zapatilla Adidas, Nike, Puma. Que tenga esta fusión de refuerzo en la punta. Y costura también en la punta. Como pueden ver acá. Tenemos tanto el refuerzo como la costura. Y eso es muy difícil ver en un par por lo menos de marcas tan grandes. ¿Por qué? Porque las marcas grandes me imagino que también no nos conviene darnos un producto tan longevo. Porque si no, no le vas a volver a comprar. Y en este caso, Beckins no. Beckins dice, te quiero dar un buen par para que te dure. Y sobre todo que te dé buen rendimiento. Y me ha gustado. El cuero por lo menos, les digo desde ahorita, que de una calidad tremenda. O sea, de lo que más me ha encantado. En la parte posterior de la bota, muchachos, tenemos un material textil. Como pueden ver en la zona de acá. Además tenemos ese detalle en el que dice Pivot 2.0. Este detalle prácticamente lo que hace es reducir el peso de la bota. Porque sabemos que las Pivot, a diferencia de las Precision doradas que trajimos anteriormente. Es un modelo enfocado en la velocidad. Entonces, la ligereza es un factor importante en la velocidad. En este caso, al tener la parte de atrás menos pesada y la parte de adelante en cuero, la hace más pesada. Por ende, cuando uno vaya a patear, se siente este siguiente movimiento. Como si fuera un péndulo. Pum. Y cae. Pum. Y cae. Como si fuera un péndulo. Algo parecido como lo que incorporaron en esas Preator que tenían en la parte de la plantilla. Un tipo de peso en la parte delantera que es para que tengas un poco más de fuerza al momento de patear un poquito más de potencia. Y me parece bastante correcto. Bastante interesante por lo menos. Porque no sé si Beckins lo habrá hecho con esa intención. Aparte de ello, muchachos, mencionarles también que en el cuero no tenemos demasiado grip. Y en parte puede ser porque es una bota para velocidad. Pero yo consideraría que deberían ponerle al menos un poquito de grip. Aunque es muy difícil, por lo menos con las tecnologías que puede tener una marca peruana. Introducir cierto grip en un material como lo es el cuero. Así que bueno, se respeta también. Y aparte que por el precio no podemos exigir demasiado. Pero sería de perlas si es que se introduce, aunque sea un poquito de grip. Si pasamos ya con el tema de la entresuela. Pueden ver que tenemos una entresuela de EVA. En este caso es una entresuela que funciona bastante bien. Que también es ligera. Es una entresuela de EVA. La entresuela de EVA ustedes saben perfectamente que va muy muy bien. Aparte de ello, tenemos una suelita. Que en este caso, sí, han vuelto a cometer el error que era copiar. Y es porque prácticamente es muy difícil para una marca como Beckins. Que recién está creciendo. Que tiene muy buen potencial. Pero que recién está creciendo. Poder hacer cosas originales por el tema de la producción de gran magnitud. Que tienen que manejar. Y en este caso todavía no manejan. Pero pronto lo harán. Confío mucho en Beckins. Es una marca en la que le tengo bastante confianza. Sobre todo porque nos escuchan. Le decimos algo y vemos que en el siguiente par que está lanzando. Lo está incorporando. En este caso, esta suela es la misma suela de las X Crazy Fast. Cosa que está muy bien. Porque es una bota de velocidad. Y la suela que están utilizando va acorde con lo que nos están vendiendo. Una bota de velocidad. Y una suela de velocidad para una bota que es netamente velocidad. Un punto que me faltó también mencionar y que me estoy olvidando. Es que en los acabados internos tenemos acabados textiles. Pueden verlo por ahí. Son acabados textiles. Que en este caso son acabados como los que hemos tenido en las Precision doradas. Son acabados bastante buenos. Porque de hecho las Precision doradas hasta el momento no han tenido ningún tipo de problema. Por lo menos en el acabado interno. Y aparte también me olvidé mencionarles lo que es la porción del empeine. Que al igual que en la porción trasera. En la porción del talón. Tenemos un material textil. Un material tipo Maya. Que en este caso está para poder obviamente hacer que la bota sea más ligera. Y está bastante pero bastante bien. En este caso tenemos un empeine abierto. Pueden ver que tenemos una lengüeta que es independiente. Y esto tiene sus pros y sus contras. Primero. Si tienes el pie ancho. Esto te va a ayudar bastante. Porque puede permitir que tu pie ingrese con total normalidad. Por otro lado. Si te gustan las sensaciones de empeine cerrado del ácido y compresivo. Pues esta bota no te las va a dar. Pero por otro lado. Es una bota que se puede utilizar para cualquier tipo de pie. Si tú tienes un pie un poco extraño. Te gusta el cuero. Hermano. Acá tienes una excelente opción. Aparte de ello. Como les mencioné. La tecnología de la punta. Hace que el cuero no ceda en la parte delantera. O en la parte de la punta. Pero en la parte de acá. En la parte prácticamente de la zona media del pie. El cuero sí va a ceder. Por ende. Si tienes el pie ancho. Y al principio te puede quizás quedar un poquito apretada la bota. Esto va a ceder. No te preocupes. Y eso es un punto también bastante bueno. Porque están dándonos un producto para en general. No para todo. Si tienes el pie ancho. No te preocupes. Que ese producto también te puede dar. Por otro lado. Si tienes el pie demasiado delgado. Quizás no te guste. Porque no te va a dar sensaciones tan barefoot. Como te puede dar otra bota. Pero. Me parece que es un par bastante bueno. Sobre todo por el precio. Y aparte. Me estaba olvidando mencionar el tema de la plantilla. Pueden ver por ahí la plantilla. Que es exactamente la misma plantilla que se ha utilizado en las precision doradas. Pueden verlo por ahí. Una plantilla bastante buena. Que de hecho ya está utilizada. Dice por ahí Beckins. Y por el posterior pueden ver que tenemos micro perforaciones muchachos. Que en este caso estas micro perforaciones. No sé si Beckins lo habrá hecho con esa intención. Pero estas micro perforaciones cumplen una función como lo que es la tecnología Air Cooled en las zapatillas Skechers. Que es que al tener micro perforaciones. El aire fluye de mejor manera. Y hace que obviamente tengamos un cierto nivel de amortiguación extra. Y olvidé mencionarles también que la plantilla es de Eva. O sea. Tenemos Eva en la entresuela. Y tenemos Eva también en la plantilla. Eso quiere decir que tenemos prácticamente una amortiguación muy muy buena muchachos. En conclusiones. ¿Cómo me parecen estas Beckins? ¿Y cuál es mi puntaje? La realidad es que mi puntaje sería de un 10 de 10. ¿Por qué 10 de 10? Porque es un par que cumple bastante bien. Y por un precio bastante económico. Es un precio que en calidad-precio. La calidad está muy por encima del precio que vamos a pagar. Y eso pues es bastante bueno. Por lo menos para nosotros los consumidores. Quizás para la marca le convendría subir un poquito el precio en cuestión de la calidad que nos están brindando. Pero para nosotros el precio que nos brindan es ganga. Una auténtica ganga. Felicidades a Beckins. La verdad me parece que están haciendo un excelente trabajo. Y sobre todo se los digo porque ya he utilizado estas botas. Más o menos les voy diciendo mis comentarios con base. Obviamente ya vamos a verlo a fondo en lo que es la Playtest. Pero me parece que es un par que puede dar bastante que hablar. Y sobre todo que va a competir bastante ahí con las gamas bajas. De Adidas, de Nike, de Puma. ¿Por qué? Porque cuestan casi la mitad de una gama baja. Y la calidad no está demasiado lejos. Es una calidad que incluso está un poquito a la par o un poquito por encima. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor apoyen. Denle like y suscríbanse. En la parte de la descripción les voy a estar dejando el link para que puedan ir a comprar un par de estos. Ojo, yo no estoy haciendo este video promo publicidad para vender. No, yo les estoy diciendo mi opinión. Me parece que es un excelente par. Pero ahora si estás buscando marca, esto no es para ti. Este es un excelente producto. No te venden marca, pero sí un producto de calidad. Así que nada muchachos. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense. Bye, bye.